Ahora es un lobo de hielo ¡Quémate! Arde en el fuego Las profundidades de mi eructo Tóxico Deja de caerte Que quiero lootearte Cáete Joder como pesa el capullo A que te de Jejejejeje Se cae Oh Oh Every day I'm suffering Tut 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 Nos estoy cantando Estas truteando Es Leo Soy un lobo feliz Voy a mi casa a dormir Tengo un conejo Asado para comer Nanananana ¿Qué coño estoy haciendo con mi vida? Ahí Hay una puerta inmensa Que era muy mal rollo Y arriba hay... Hostia, qué cojones es esa mierda Qué cojones es esa mierda Y por qué no la he visto antes Es como... ¿Qué? El mapa no sale Ha estado inmensa de alguien Joder, qué tentación Pero no, voy a Ibernalia Ibernalia Y ahora puedo oler No, porque tengo mocos Pero Ibernalia Joder, qué frío tienen que hacer aquí Ahí he ido Ibernalia Sí, colegio de Ibernalia Qué bonito es Qué bonito es Por fin llego a Ibernalia 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 Shifornicarpo Shiforicarpo Sí Si has venido a ver las vistas Has visto todo lo que hay que ver Yo que tú me iría a algún lugar más cálido Gilipollas A la posada por un trago, por supuesto ¿A qué otro sitio podría ir en esta ciudad abandonada por los dioses? ¿Y qué? ¿Crees que eso resolverá todos tus problemas? Probablemente Pero vale la pena intentarlo Ibernalia Ibernalia Mucho más caliente Con la panza bien llena de agua Voy a ir a ver los magos Magos amigos míos ¿Quién eres tú? Cruza el puente por tu cuenta y riesgo ¿Qué? El camino es peligroso y la puerta no se abrirá No podrás entrar ¿Por qué? Oh, perdóname La mayoría de los que llegan aquí lo hacen porque han oído hablar antes del colegio Este es el colegio de Ibernalia Un refugio para los magos de Skyrim Un lugar de sabiduría y de conocimiento arcano Estoy aquí para ayudar a aquellos que buscan el conocimiento del colegio Y si, mientras tanto, mi presencia ayuda a desalentar a aquellos que quieren causar daño Que así sea La pregunta que de verdad importa es ¿Por qué estás tú aquí? Porque quiero ser un mago Quizá ¿Pero qué esperas encontrar dentro? Ah, el plano inmortal Se dice que es la fuente de toda la magia La verdad es que es un objetivo noble Parece que el colegio tiene lo que buscas La pregunta ahora es ¿Qué puedes ofrecer tú al colegio? No permiten la entrada a todo el mundo Aquellos que deseen entrar deben mostrar cierto grado de habilidad con la magia Una pequeña prueba si quieres No, me temo No funciona Excelente El hechizo de luz de mago resulta útil para cualquiera de esta profesión No solo a aquellos que se especialicen en alteración ¿Puedes lanzar uno sobre el sello del suelo? Me jodas, no tengo ese hechizo No, bueno, si te ves capaz Entonces se puede hacer proporcionarte Si que tiene un negocio Con uno de los hechiceros de la corte que hay por Skyrim Ellos también venden hechizos Aquí estás Ya estoy ansiosa por ver como lo... ¿Cómo lo 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 enseñado directamente quizás la alteración alteración he dicho gracias no box del emperador a ver dónde estaba sobre los no creyentes tampoco por supuesto pergaminos no no vale ahora me lo jodis las primeras lecciones un hechizo de luz de mago luz de mago voy a ponérmela en favoritos y en 7 7 lo pongo ahora 7 esta mano creo bien hecho creo que serías una adquisición soberbia para el colegio te doy la bienvenida aprendí en serio solo por lanzar esa mierda mientras cruzas el puente una vez que hayas entrado hablarás con mirabel ervin nuestra maestra es hicera suena bien tengo mi propia bola de luz me han dado un logro pero por fin he llegado eh y como es que a ella no le hacen que hizo este tío como es que a ella no le hacen pasar ninguna prueba y ya puede entrar porque si hay que joderse que bonito es el puente es precioso vamos faralda es una falda a ver lanza algo aquí poder del fuego o del hielo o de lo que sea eso esto es peligroso se tiene pinta de ser peligroso si salto me muero supongo meh seee hibernalia no tienen puertas ni nada hola hola donde vas voy justo detrás de ti ah espera quiero hablar con esta nueva ton feliz el colegio es valioso para skyrim aunque no lo noten ni lo aprecien puedo enseñarte pero no seré responsable de lo que hagas con ese conocimiento siiii ehh se ha petado o no instruir siiii yiii un poco mas venga no me jodas soy nivel 10 si señor nivel 10 toma ya a ver destrucción magia por supuesto a aceptar soy hábil ahora destrucción impacto que hace impacto a ver que mas tengo destrucción 25% mas de daño puedo usarlo si y ya esta ju me suena algo mas pero bueno han sido unos capítulos bueno videos muy largos he grabado sin parar desde que desde que no me acuerdo ya ni que desde que estaba en la ruina enana hasta aquí Bernalia por fin he llegado y próximamente veréis como entro en el colegio y empiezo a estudiar con suerte y sin suerte sin suerte me espera este destino básicamente pero no lo veréis en el próximo capítulo de momento espero que os haya gustado esta serie de videos como siempre marcadla en me gusta y favoritos y esta tía esta haciendo alguna gilipollez ahí no te voy a dejar pasar lo sabes verdad será? y bueno suscribiros a mi canal o como os plazca hasta la próxima si vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo cortocloss eeeh adiós adiós